Hola chicos y chicas soy Mekekeme5 Y voy a ofrecer una cosa nueva en el canal Es decir que Como ya no tengo ganas de subir tanto gameplay Porque es que ya me... Ya es demasiado gameplay Lo voy a hacer va a ser subir mis top 3 de juegos de los diferentes géneros que hay Y bueno voy a empezar Ahora voy a hacer el género de RPG Y lo que voy a hacer ahora va a ser el género de coche O si de coche vamos En el numero 3 esta Los juegos de formula 1 Me gustan pero yo que sepa un tiempecillo Lo que si, en lo ultimo En la formula 1 2012-2013 Lo que si he podido observar que esta bastante bien Es el modo carrera Es decir tu te haces un personaje Y puedes seguir la misma estela de De cualquier correo de formula 1 Es decir va a boxes Te hacen contratos, entrevistas Y un dato bastante, bastante, bastante curioso En este tipo de juegos Aparte de las diferentes carreras que son bastante apasionantes Pero ese dato es bastante Es curioso Y te diviertes bastante Es como el modo carrera de FIFA 13 Pues más o menos igual Pero si no con... Que esto era un corredor de formula 1 Y bueno en el top 2 esta Gran Turismo 5 Bueno Gran Turismo La saga de Gran Turismo Desde play 1 hasta play 3 He ido jugando a todos los Gran Turismo Me gusta bastante Y otro dato que creo que tiene este juego Que esta bastante bien Es el... Es lo del carnet Eso le da... La verdad es que le da bastante, bastante, bastante Potencia al juego En lo que es la durabilidad del juego El hecho de que tenes que pasarte diferentes categorías Para... Descifras coches y cosas Y el carnet El objetivo es que te den el carnet Porque lo que haces son pruebas Te hacen controrelojes Pasas por conos Son diferentes pruebas Muy parecidas Bueno muy parecidas No son parecidas a las de un... Las de sacarte un carnet de conducir Pero son diferentes pruebas Con el objetivo de que mejoren en el juego Y bueno pues... Y siempre te... Y... Y... Y al completar estas pruebas Pues te dan premios A sacar coches Y bueno... Y en el top 1 pues esta... Como no... La saga de Mario Kart Desde Mario Kart de... De NES El de Mario... Mario Kart 64 Mario Kart de... Mario Kart de... Bueno en verdad es Mario Kart... Mario Kart de NES Mario Kart de Nintendo 64 El... Mario Kart Double Dash Mario Kart DS Mario Kart Wii Y el Mario Kart 7 Son una... Son... Es una saga bastante bastante divertida A mi lo que mas me gustaron fue... Mario Kart DS Y Mario Kart... Doble Dash Mario Kart Wii No estaba mal Pero no se... Y Mario Kart 7 pues esta bien Pero... Tiene algunos fallos Que lo... Pero lo hizo Nintendo Por el hecho de que cuando 3DS No vendía bastante Eso lo que hizo fue impulsar la... Impulsar la venta de esta consola De esta consola Y bueno y recuperarse de la... De la ganancia... De la ganancia perdida De la ganancia negativa de... De Nintendo Eh... Cosas que os cantaba de este juego Pues... Pfff... Pfff... Carreras... Veloces... Divertidas... Pfff... Multitud de objetos... Que suelen ir cambiando... Y bueno... Y esta bastante bien... Eh... Pues... Estos son mixtos 3 Si os ha gustado... Les ha gustado de suscribirse y comentar... Y esto lo voy a hacer con... Con varios... Varios juegos... No solo esto... Con varios tipos de generos... No solo esto... Chicos... Hasta luego... No... No...